Hola a todos, esto es Minecraft MazePain, yo soy Marcos comentando un nuevo video, no chicos, estamos en Minecraft 1.3.1 para empezar una nueva serie Como ya lo dije ayer en la review, iba a hacer una serie de supervivencia sin mods y sin nada, ya que además tampoco han salido ni Modloader, ni el tuve, ni ninguno de estos Me hubiera gustado instalarme Optifine, pero no he podido, pero bueno, así que nada, vamos a empezar, vamos a crear un nuevo mundo y no sé cómo llamarle la verdad Vamos a ponerle... supervivencia 1.3 Y bueno, antes de crearle, a ver si, bueno, más opciones del mundo, sí, vamos a activar los... voy a ponerme aquí, no los trucos, sino los comandos Por si me tengo que... me quedo atrapado en algún sitio, necesito algo pues para poder volar, ya que no tengo el too many, pues por lo menos que pueda hacerlo Estructuras también, a ver si con poco de suerte puedo enseñaros las aldeas y las nuevas mazmorras, que están muy bien Pero como no pude ayer en la review, pues bueno, a ver si hoy podemos encontrarnos con algo Y nada, vamos a crear y a ver dónde nos toca, ojalá que no nos toque en un mundo muy malo, sino que esté bien y que haga cosas Y bueno, el episodio de hoy no creo que sea muy largo, 10 minutos o así, para ver qué os parece la idea de la serie esta Y bueno, la verdad es que tampoco le quería hacer muy largo Ya que estoy grabando un poco tarde, bueno Esto que ha pasado Ah, se me ha olvidado meterme en mi esquina Vale, estamos en... Bueno, esto suele pasar, no sé por qué, pero no es mi ordenador, es de la maldita 1.3 Se cargan muy mal los mapas Pero va sin lag, bueno, ¿cuántos FPS me va? 18, bueno, no está mal, ¿no? Vamos a... Voy a subir el volumen del juego, no sé si me da Así mejor, ¿no? Y nada, vamos a empezar como siempre, cogiendo maderilla Y llamaré la casilla y a explorar Bueno, no nos ha tocado en un mapa malo Como veis estamos en el bosque Pero bueno A ver Madera para mí Voy a hacer un hacha, no tengo el tricapitito No digáis que me lo instale porque todavía no ha salido Y me voy a hacer lo primero, un hacha de... De piedra Bueno, digo de madera A ver 24, hay vacas, bueno Vacas, o sea que podemos matar A ver Palos Me hace un hacha La siempre combinación esta de... Me hace un... Una espada para matar a las vacas Como sabéis estas herramientas luego se pueden quemar Para hacer carne cuando tenga las de piedra Así que viene fenomenal Y... Me tengo que hacer más palitos Para hacerme el pico Bueno, no hemos empezado mal, ¿no? La serie A ver Me voy a llevar la mesa de crafteo Que luego la pierdo, como ya sabéis Luego la pierdo y no quiero A ver Igual me va un poco lagueado Porque lo tengo en fancy Pero es que me gusta en fancy Es que si no se ve muy mal No sé Yo creo que en fancy mola más Cuando sacan el octifal Lo que voy a hacer es que solo se vean en fancy los árboles Y igual la hierba un poquillo Y así... Y así se ve mejor Y tampoco va tan lagueado Pero a ver si lo sacan Yo creo que mañana estará O incluso hoy por la tarde Pero bueno Tampoco hay que meter prisa a los modders, ¿no? Vamos a matar a esa pequeña vaca Vaca, ¿quieres morir? Mi primer... Mi primera víctima de la 1.3 ¿Eso qué es, vaca? Muere, vaca También se me olvidó comentar ayer Que ahora las vacas y los cerdos Creo que... Oh, tío, se me había quedado aquí pillado Eh... Van a dar entre 1 y 3 filetes O sea que casi nunca te vas a quedar sin nada Cuando mates a un cerdo o a una vaca Me parece que eran las dos Una buena noticia Ya que muchas veces mataba algo Y no me daban nada Pero bueno Es lo que hay A ver Un momento A ver, vamos por aquí Como siempre el primer episodio Coger las cosillas así que queden Para hacerme la casa en el siguiente Y luego ya la mina y todo eso Pero bueno A ver si podemos encontrarnos con una aldea Y una mazmorra Con un poco de suerte Porque la verdad es que Tanta manera tenemos Vendría bastante bien Pero también hay una nueva opción De los biomas largos Igual nos encontramos con este bioma Como 50 kilómetros Y eso no me gusta Vamos a coger más madera Y voy a coger piedra ahora Para... A ver Voy a coger piedra ahora Para hacerme herramientas de piedra Que son de las mejores que hay Bueno, aparte de las otras Pero bueno Como es madera pues es mala Y si me cojo de piedra son mejores Pues imaginais que encuentro esmeralda En mi primer episodio Bueno, la verdad es que se necesita hierro Para romperlo Como veis este bioma igual nos dura Bueno, ahí hay arena Y aquí hay una mina Mmm, una mina Vamos a coger piedra de esta ¿Soy yo? El pico de madera pica más rápido ahora Mmm, a mí me parece que pica más rápido Y esto no lo había visto en ninguna novedad No sé si soy yo Pero a mí me pica más rápido Vale Voy a coger bastante Porque me hace falta Voy a coger 50 por ahí Me hace falta para hacerme Otro martillo Bueno, martillo son martillo Eh... Otro pico Otra espada Otro hacha Y apaga Y un horno Y con eso ya Ya no hace falta más piedra Ah, bueno Me hace falta carbón Así que vamos a bajar Como veis aquí está la textura De la nueva gravilla Como veis Aquí está la gravilla Y han cambiado la textura Carbón Perfecto Estoy jugando en Peaceful Estoy enfiando Normal Es que como ayer hice la review Se ha quedado guardado los datos Bueno tío Me cago No, 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 no Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Bueno tío Bueno, no, no, no quiero Baja Bueno tío Explota A ver Eh... Aquí estoy Joder Me rompo Me cago No, 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 no Vale Voy a coger esto Y me voy a ir Porque no quiero tener problemas con creepers Porque la verdad es que como dije ayer Explota muchísimo Y como me muera ¡Ah, ah, ah! Quita, quita, quita ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué susto! Me cago en diez Muere Cazamostros Primer logro La última vez que hice una Una de estas series sin mods Fue la primera que hice en el canal Que podéis visitarla Y hacer una comparación de Cómo he cambiado Si queréis Y como veis En estos minerales Que no se Que no se cocinan O sea que ya vienen No hace falta que los cocines Me están dando experiencia Y ya subí a nivel uno Si os habéis fijado Y esta serie No sé lo que dudará Pero quiero hacer básicamente Todo lo que se haría en una serie También quiero matar al Al de Lent Este Así que bueno Espero que os guste la idea Y no sé A ver Por aquí Eh carbón Aquí me había dejado carbón Buf Vale Ya viene Ya viene No, 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 no Sube, sube, sube Sube Vámonos de aquí Vámonos Anda Mariano Necesito ovejas Uy Que lagueo Que lagueo Una playa Bien ¿Esto qué es? Esto es un bug Un árbol Un árbol de tierra Madre mía ¿Qué es eso? Es una cosa rara De Minecraft Un defecto A ver Vale Por aquí Otra cueva No hay nada Parece que no hay ¿Eso qué es? ¿Hay algo? Bueno Podría ser mi casita De Por ahí pulpos Podría ser mi casa De noches Pero no Quiero irme a explorar Un poco Eh ¿Eso qué es? ¿De tierra? Uy Vámonos A explorarlo Esto me suena a exploración Vamos a ver ¿Qué hay? Eh Carbón Carbón Ostras ¿Esto qué es? Esto es rarísimo Yo nunca había visto esto En Minecraft ¿Veis? Me da experiencia ¿Y cuánto me da? Hombre No me da mucha Pero bueno Suficiente para ¿Qué dices? He oído un ruido Vale A ver Vale Carbón por aquí Me voy a hacer Uno de piedra mejor Porque la verdad Es que es muy malo El de madera No pica mal la piedra Parece como si lo hubieran Aumentado Pero bueno Prefiero uno de piedra Sinceramente Y si acabo el vídeo Justamente antes de entrar A esa dungeon ¿Qué me haréis? No hombre Después de Luego acabaré Después de De entrar Y eso Si no Sería un poco malo Pero bueno Llevo unos días Subiendo solo Minecraft Pero como Esto que ha salido Era 1.3 Y esto Y me apetecía jugarlo Pero bueno Mañana igual subo Terraria y algo más Es que si sacaran Optify Me grabaría Muchísimo mejor Pero bueno A ver Por aquí Hay algo Buf Esta cueva me da a mí Que va a ser una De mis preferidas Porque veo que hay Muchísimas cosas Vamos a coger Vamos a pillar esto Coño La grava esta Es que como es diferente Parece piedra No estoy acostumbrado Y me la como A ver si encontramos hierro Y me hago todo el hierro También Porque De piedra Tampoco pica muy rápido A ver La cueva esta A ver que hay por aquí Vale Por aquí no se entra Bien A ver Uy Me voy a hacer Uy Voy a cocinar y todo Me voy a hacer varias cosas Lo primero es un horno Vale Vamos a ponerlo aquí Uy 41 de carbón Vamos a ponerlo aquí Vamos a cocinar esto Vamos a hacernos Una espada de De piedra Perfecto Vamos a hacer más palos Esto todo en palos Bien Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Las piedras aquí Y me voy a hacer un cofre Por si me matan O por el caso de que me maten A ver Me gustaría hacerme la casa Porque la verdad es que Como han cambiado muchísimas cosas Pues ahora hay muchas más Posibilidades de diseño Vamos a Dejar esto aquí Esto aquí Esto Cabra Yo creo que con esto Suficiente Lo dejamos aquí Me voy a llevar un filete Bueno Los dos Y no le vamos a comer Perfecto A ver que por aquí Bueno Lo primero es que por aquí No se puede entrar O O que pasa Igual es por arriba O O Esto es rarísimo O Yo no estoy acostumbrado A ver Pero esto es algo Esto no era una dungeon Me han engañado Si esto no es nada No Yo pensaba que era una dungeon Por lo menos O algo interesante Pero bueno Visto lo visto No te fío Voy a coger un poco de semillas Para hacerme la granja Para hacerme pan Y bueno Sobre todo pan Porque no se puede hacer más Podrían haber puesto Algún alimento más Eso hubiera estado bien Pero casi Si es que lo hemos A ver Bueno pues vamos a recoger Nuestras cosas Ya lo he visto De que no No ha habido nada Nuestra primera noche En minecraft No ha estado del todo mal Me esperaba algo peor Y La verdad es que No se si hacerme De momento aquí mi casita Voy a recoger un poco Voy a arreglar esto un poco Igual me hago aquí la casa Siempre me suelo hacer Casas subterráneas Pero bueno La verdad es que No me apetece Bueno igual si No se Depende como lo vea Vale Me caigo Ahora viene un monstruo Y me come Vamos a cerrar esto Para que no pueda subir Perfecto Ahora hacemos así Va a ser una casa Pequeñita Para la primera noche Para que no venga nadie Que no me espere Lo demás con madera Luego lo recogeré Claramente No quiero dejar aquí cosas Vale Y ahora tapamos Por aquí A esta altura Dejaré abierto un poco Pero como no caben Los monstruos Por aquí A ver Bueno bueno ¿Qué hago? Aquí esto Y aquí Vale A ver Me hubiera gustado Hacerme una cama Pero no he podido Así que nada No se Si esperar hacia dormir No se Si esperar hacia dormir O lo dejamos aquí Chicos El primer episodio Así Si lo vamos a dejar aquí Ya continuamos en el segundo Era un episodio cortito Para ver que os apareció La serie Y nada Espero que os haya gustado A todos Si me queréis recomendar Alguna cosilla Ya sabéis que me lo podéis decir Me quedo aquí esperando A ver si mañana Encontramos ovejas O cualquier cosa Si os ha gustado Un like me ayuda bastante Me podéis seguir en Twitter Y nada más Por mi parte Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Bye Chau